Cuando regrese la lluvia, nos cubrirá la lluvia, cuando estemos cansados de apalear al destino sin respuesta, cuando la olor a desnudar nos deje moho en los recuerdos nunca poseídos, nos llenará de silencio con su estallido. Aquí perdido en este universo de ausencia, rodeado de flores de plástico y caricia, caclerada de papel maché, mosquita, nos han prometido un nido abandonado en un inmenso prado verde como migajas para nuestras mentes perturbadas. Andalucía, pueblo, 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 y detrás de cada pueblo un campo, un campo o una mina, y entre campo y mina una senda de voces y barbechos, un montón de huesos que maltrechos que irrumpen contra el techo de pueblos y montañas. Andalucía, un cante, un cante que sabe de las penas, un cante que sabe de la nada, una voz de inmemorables hechos que sufre, que se revela y canta. Esa voz que sale del barbecho y del fondo de la mina, es la voz y el dolor de un pueblo que maltrecho lo matan y no calla. Lo titulo Elegía. ¿Dónde los poetas infelices, los heridos de luz, todos cuantos susurran la incendiada prole de la historia? ¿Dónde los poetas luminosos, los que son amadores y trepan la carne en lujuria apasionada, los que gritan desde los andamios, los puentes o las cloacas, aquellos que son triste epopeya de cunetas, alma olvidada, humus que ladra contra los perros que muerden la historia? Los hay que son profetas de medio pelo, críticos y trágalas de servidumbre, tal vez aristocráticos engallados con argolla de palabras que llaman poesía. Otros buscan las santas voces de los campanarios o arden sin providencia en los infiernos. Como la eternidad de sus días es una meta nunca conseguida, tal se auspician de historias breves, sin loas, triunfos ni gloria. Este es su reino en oleaje de resaca. Los poemas son náufragos que arañan las nubes y luego se ocultan bajo las cuencas de los ojos. Pero los poetas gritan contra la rueda de la historia. Mirad a los hombres que esperan, observad el brillo de sus miradas. Llevan demasiado tiempo en tierra envueltos en las mezquindades cotidianas. Solo el mar les hace sentir libres, el pelo revuelto por el viento y el picor de la sal en los labios. Ya no hay otro anhelo en su vida que ver el horizonte unido al cielo y el destino abriéndose a cada golpe de mar. ¡Sube a bordo! ¡Sube a bordo! Mil aventuras aguardan más allá del arco iris. ¿Acaso somos árboles para echar raíces? Nuestra casa está allá donde el sol, la luna y las estrellas nos iluminan y guían. ¡Sube a bordo! ¡Sube a bordo! Seguiremos la ruta de los cisnes. El mundo es demasiado grande para que nos quedemos parados viendo crecer la hierba. Mira la cabeza del dragón. Ella nos precede y protege en nuestras incursiones. Su sola presencia atemoriza a nuestro enemigo. Mira la vela riada. Pronto estará hinchada por el viento. Las maderas crujirán con orgullo y todos sentiremos que la vida vuelve a fluir en nuestro interior. Bien es cierto que no todos vuelven, pero ¿quién te asegura una buena muerte mientras sueñas en tu casa con todo aquello que pudiste hacer si te hubieras atrevido a subir? ¡Sube a bordo! ¡Sube a bordo! Y tu vida ya no volverá a ser la misma. Worka a peehyры más bien. ¡Sube a bordo! ¡Sube a bordo! ¿Escribe a bordo!